...y agradecidos a los hermanos Flores, que hemos visto a San Pedro por 52 años, que es lo que tenemos. Así de que muy contentos de ver gente adulta, gente joven, niños, así de que a todos y a todos los que vienen de los alrededores, bienvenidos y que lo pasen muy bien. Pero fíjense bien que queremos, sabiendo nosotros los hermanos Flores, queremos dar un grito de asistencia de pantalla para todos ustedes. Porque fíjense no más, que hace, bueno, hace un par de meses, la ciudad de San Juan de Flores es bicentenario. Pero acá en San Pedro de la Norco tenemos sesentenario, señores, y quiero que todos ustedes se den un fuerte aplauso, porque no es fácil, no es fácil llegar hasta ahí. Vamos como música un poco de éxito ese.